Siguen las repercusiones de 678 en la prensa internacional. Ahora, El País de España. El diario madrileño El País, medio afín a los que integran el conglomerado ZIP, dedicó un editorial al modesto tanque 678. Diario El País de España. 678, el programa de los Kirchner. Un polémico magazine de la Televisión Pública Argentina se dedica sin el menor empacho a desacreditar a la oposición y a los medios que critican al gobierno. El programa se llama 678 y quizás no es el de mayor audiencia, pero seguramente es el más polémico y el más seguido en las redacciones de Argentina. Lo emite la Televisión Pública Canal 7, financiada con impuestos y publicidad oficial, y se dedica todos los días, sin disimulo y en horario estelar, a descalificar a la oposición y a desacreditar a los periodistas críticos con el gobierno. Primera aclaración. Si bien para la monopólica Ibope promedia entre 3 y 4, siendo el más alto del canal, los coincidentales de muestra variable dan alrededor de 10 puntos a nuestro querido tanque. Se presenta como un resumen crítico de lo que pasa en los medios, y utiliza un amplio archivo audiovisual para subrayar las contradicciones de políticos y periodistas, manteniendo, en general, un tono jocoso. El problema es que no tiene ni pretende tener la menor ecuanimidad. Segunda aclaración. ¿Qué objetividad y ecuanimidad ostenta el diario El País del multinacional Grupo Prisa? Cuando El País se refiere, por ejemplo, a sus aliados del diario La Nación, ¿hace este tipo de consideraciones? Que se llamen El País y La Nación. No es sugestivo. En los últimos meses, 6, 7, 8, 6 tertulianos en el canal 7 a las 8 de la tarde, ha dedicado una atención preferente al Grupo Clarín, con ataques sobre su silencio durante la dictadura. La mayoría de los diarios argentinos no denunciaron las desapariciones de aquella etapa, y, restaurada la democracia, tampoco pidieron perdón por haber faltado a su obligación. Tercera aclaración. Agradecemos el elogio en este punto y agregamos. Más que el silencio, lo que 6, 7, 8 cuestiona es la complicidad civil con el genocidio. Prueba de ello es el editorial que ya hemos reproducido, en el que la dueña de Clarín elogia a Videla. El programa lo vamos a empezar con una nota del diario Clarín, de marzo de 1977. Observaciones que amparaban el golpe de estado del 77. La firma, en la editorial, es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble, y va al título con el compromiso nacional. Pero como ha dicho el presidente Videla, hoy 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. Pasemos ahora al anunciado caso de Distinta Vara. El diario Perfil de otro colaboracionista de la última dictadura, Jorge Fontevecchia, por un lado, magnifica la nota del Jornal Español. Perfil. En España hablan de 6, 7, 8 como el programa de los Kirchner para descalificar a opositores. El diario El País señala la ausencia de pluralidad de voces y de lo que le cuesta al Estado. ¿Qué dicen sus defensores? Veamos. Mientras a Fontevecchia este tema le parece relevante, ignora olímpicamente las contradicciones halladas por TBR y el mismo 6, 7, 8, que arrojan contundente luz sobre el Macri Gate. Son estas. Que Palacios lo conozco del año 91, Palacios lo conozco del año 2006 cuando empezó a trabajar en Boca. Ahí empieza mi relación con Palacios. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No. Porque muchos están diciendo que participó directamente. Pero otra mentira más, otra mentira más que está en el fallo. ¿Quién, aparte de Mauricio Macri, a usted lo bancó? Hay que aclarar que usted colaboró o fue fundamental en la resolución del secuestro que tuvo Mauricio Macri en el 91 o no. Mientras yo era director de terrorismo internacional y de hitos complejos, tenía el área de secuestros extorsivos. Yo lo conocí en esa circunstancia. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No. Otra mentira más que está en el fallo. Yo lo conocí en esa circunstancia. La legisladora expresó la relación de M. Macri con Palacios. Se remontaba al año 91. Sí. Mentira. Yo Palacios, mi relación arranca cuando lo contrató en Busca en el 2006. Él dijo que te conocía en circunstancias del secuestro. Yo lo vi. ¿Escuchaste que él dijo que lo conocí en circunstancias del secuestro? No, no lo escuché. Yo lo vi. Bueno, también si te creo. No, pero yo me acuerdo. Si vos me diste a ti, si estaba yo con Sablitz. Yo me acuerdo de eso. Bueno, yo te digo. Yo voy tranquilo por la vida. Lo que te digo es como yo te lo digo. Tente tranquilo. Ahora empiezo con mi opinión personal. Por máximo, para me dice Macri, la relación con Palacios fue una relación muy especial porque él había sido su liderador en el secuestro. Para me dice Macri, la relación con Palacios fue una relación muy especial porque él había sido su liderador en el secuestro. Él dijo que te conocía en circunstancias del secuestro. Para mí dice Macri, mi relación arranca cuando lo contrató en Busca en el 2006. Para me dice Macri, la relación con Palacios fue una relación muy especial porque él había sido su liderador en el secuestro. Si alguien me preguntaba sobre el fino Palacios, durante años yo hubiera dicho, por lo que yo conozco, sin conocerlo personalmente, es alguien de los mejores antecedentes. En el caso de Mauricio Macri, él siente que hasta le debe la vida por haber funcionado en un momento muy crítico de su propio secuestro. Que Palacios lo conozco del año 91, Palacios lo conozco del año 2006 cuando empezó a trabajar en Busca. Ahí empieza mi relación con Palacios. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No. Porque muchos están diciendo que participó directamente. En el caso de Mauricio Macri, él siente que hasta le debe la vida por haber funcionado en un momento muy crítico de su propio secuestro. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No. Porque muchos están diciendo que es participó directamente. ¡Pero esto es otra mentira más! Por supuesto, el resto de la prensa hegemónica también oculta este material indispensable. Como cierre, el país define a 678 como un ciclo que... descalifica a la oposición. Nos preguntamos, ¿sería correcto ocultar los archivos del Macri Gate y agradar así al Establishment Mediático Mundial? ¡Un abrazo al Nano!